Estás viendo las superestrellas de la lucha libre a solo horas del super evento. Honor Resultación, lo que debería ser, lo que puede ser y lo que será. Amigos fanáticos, esto es parte de lo que nos va a llevar a Honor Resultación. Lucha por el campeonato universal entre Mr. Rating Ray González y Carlito Caridín Cool. No te acerques, no te acerques. Habla de qué, habla de qué. ¿Qué tú haces aquí? Tú y yo tenemos un problema en común, tú lo sabes muy bien. ¿De qué problema en común tú estás hablando? Tú y yo no tenemos nada en común. Lo que hicieron con Mr. Rating y Barrabá. Hace 11 años. ¿Qué yo te debo a ti? Hace 11 años, un día hasta Santo Domingo, tú me interrumpiste en mis vacaciones para pedirme un favor. Mira, Carlito. Pero Carlito, yo lo que quiero es que me des 5 minutos. Yo quiero hablar contigo, yo estoy con mis vacaciones aquí en Santo Domingo. Y tú vienes aquí hasta la vida, yo no tengo nada que hablar contigo. Yo quiero que tú me escuches, porque yo tengo un problema. Y que me importa ni que tienen un problema. Obviamente, claro que no importa, porque tú eres la solución a resolver mi problema. ¿Tú sabes lo que me hicieron Thunder y Lightning, y especialmente Barrabá? Me dejaron allí bañado en Thunder. Y yo dije que sí. Yo te ayudé a ti. Vamos a un lindo. Una vez más. La artillería pesada, Congre, Lightning, se han puesto unas metas. Porque el que crea que estas carezas van fuera de su lugar, están bien equivocados. Hoy, mi aniversario, la historia. Cuando Carlito Carabilla, Mister Reyes y Rey González, obviamente, le demos a que más. Nadie se retire. Esta historia continúa luego de la pausa. Y recuerda que Sabio Vega habla hoy aquí, en Superstaria WWC, sábado. Previo a su cara a cara, con Víctor Llobica, como parte de honor de su traición, esta noche, en Bayamón. WWC se complace en presentar el super evento, honor de su traición. Lo que debería ser, lo que puede ser y lo que será. Esta noche, a las 8 y 35, en la cancha, José Pervin, Cestero de Bayamón. Arreglando cuentas y por el campeonato universal. Mister Reyes y Rey González, se enfrenta a Carlito Carbillacool. En otra lucha de riña, The Precious One Gilbert, se viene ante el León Apolo. Choque en parejas, solo Samoa, se enfrenta la artillería pesada de Tonto Milagin, manejado por el general Barrahan. The Academy Criss Angel, se viene ante The Batman, Andy Levin, manejado por Orlando Toledo. Sebastián Guerra, se enfrenta a Samson Walker, manejado por Orlando Toledo. Sin tiempo, límite, el alma perdida, Six Saban, se mide ante el príncipe de las tinieblas, El Diabólico. Para el campeonato mundial junior completo, la promesa de Jay Vélez se enfrenta a Steve Joel. Choque de generaciones, cuando AJ Castillo se ve las caras ante Barrabás Junior. Y no te pierdas el cara a cara esperado, entre Sabio Vega y el presidente de WWC, Víctor Llorica. Donde tal vez, muchas dudas serán aclaradas. Y mucho, pero mucho más. Rinta y quince dólares, entrega general de dólares, y menos de once y cinco. Boletos a la veinte en Cobra Music Center, en la Plaza del Mercado de Río Piedras, y ya en la boletería de la provincia Estero de Bayamón. Dale like a WWC, páginas que se han en Facebook, y síguenos en WWC, pero en Twitter. ¡Te invitan! ¡Suscríbete al canal!